No, no hubo No, no hubo Ah, como que no, huevón, no sea así, hombre Pescado, echa pa' allí, pescadito, mariente Echa, echa pa' allí El de Leonardo, mano, y tanto que jodido Sí, huevón, es que lo pusiéramos ahí Pare, pare, pare Ah, chiquito, sí, huevón, estas, pero bueno, eh Vean, el de Leonardo, vean, tanto que jodido Mire, bicho, como está enrollado ¿Cuánto le temo pescado vivo? Pescado vivo Pescado vivo, así Mire, parceros Otro lindo barbie ancho Muy bien Muy bien Bueno, parceros, vean Haciendo unos huevitos aquí con trachero Disculpen lo bien picadito que está quedando la cebolla Y el cuchillo Pero, pero, hay corta Está propio, está bueno el cuchillito Ahí ha servido Tres cargolas, queremos a usted Sí Papito Como el que pica papiscos Chaca, maricano Lo bepisco Pero ya Gracias Vean, un cafecito ya, parcero Esto aquí es Una maravilla Una maravilla Me dijo Will Hágame famoso Bueno, seguimos en el proceso Vamos a hacernos una comida que se llama ¿Cómo es? Son unos huevitos pericos con carne asada Con carne asada Una moñonita Una famosa moñona, vean En Colombia se conoce como moñona La famosa moñona La famosa moñona Carne asada Vean No te canse Vean eso pues es Es un adiós Ah, qué hermosura cachama Buah Pena El cachama es del yucao El cachama es del yucao, parceros Vean Decidimos hacer una unión entre todos Dijimos, bueno Vámonos a pescar Y vean ¿Lo van a echar así? Sí, sí Así Muy bonita Vean Felicitaciones muchachos